En este hermoso día que Dios nos concede, en este día en que nos recuerda las maravillas creadas de Dios, todo a nuestro alrededor, estamos estudiando en nuestro libro de devoción diaria el tema del Espíritu Santo, la persona, la obra, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en el mes de mayo estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Hoy nuestra meditación lleva por título En la hora más oscura. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre nuestra meditación. Amante Padre y Dios nuestro, gracias por la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que a través de tu Espíritu Santo estás más cercano a nosotros que si estuvieras en persona aquí en nuestro medio. Y en esta hora, Señor, que estamos juntos para disfrutar de una meditación de tu palabra, queremos comprender de ese amor tan grande que nunca nos abandona. Te suplicamos que nos guíes en el estudio de tu palabra y que podamos salir regocijados de estos minutos que pasamos juntos a ti. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. La porción de las Sagradas Escrituras que nos toca leer en el día de hoy, 6 de mayo, se encuentra en 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 9. En la hora más oscura. Podéis experimentar frustración y vuestra voluntad y deseo pueden ser denegados, pero tened la seguridad de que el Señor os ama. Puede ser que el fuego del horno purificador se encienda para vosotros, no con el propósito de destruirnos, sino para consumir la escoria a fin de que salgáis como oro purísimo. Recordad que Dios os dará canciones en medio de la noche. Os parecerá que las pinieblas os rodean, pero no debéis mirar las nubes. Más allá de la nube más oscura, existe una luz que nunca se apaga. El Señor tiene luz para cada alma. Abrid la puerta del corazón para que penetren la esperanza, la paz y el gozo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Dios tiene una obra especial que debe ser realizada por cada uno. Y cada uno de nosotros debe hacer bien la obra que Dios le ha asignado. Lo único que deberíamos temer de nuestra parte es la posibilidad de no buscar exclusivamente la gloria de Dios. Y esto significa que si se nos llamara a deponer nuestra armadura y a dormir el sueño de la muerte, no estaríamos listos para rendir cuenta de lo que Dios. No olvidéis ni por un momento que sois la propiedad de Cristo, comprada a un precio infinito, y que debéis glorificarlo en vuestro espíritu y vuestro cuerpo, los cuales le pertenecen a Él. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay bálsamo en Galahad, y también hay médico allí. ¿No estudiaréis las Escrituras como nunca antes? Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba, rogad a Jesús que os muestre el camino, que os hará salir de vuestros problemas. Y entonces, vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. En esta forma, el enemigo no encontrará lugar para induciros a lamentaros y hacer incrédulos. En lugar de esto, tendréis fe, esperanza y valor en el Señor. El Espíritu Santo os dará un claro discernimiento para que veáis y os apropiéis de cada bendición, que servirá de antídoto contra la aflicción, como una rama sanadora para cada gota de amargura que se vierta en vuestros labios. Esta preciosa meditación ha sido tomada del libro Mensajes Selectos, tomo 2, las páginas 311 a la 313, y fue incluida para el día de hoy, 6 de mayo, en nuestra meditación diaria, el librito de Ellen White, recibiréis poder. Y quiero concluir en esta hora con otra promesa preciosa de la palabra de Dios, Romanos capítulo 8 y versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. 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 Gracias por ver el video